Yendo, en esa lista. Bien. Otra noticia del día tiene que ver con lo que pasa en Vélez-Sárfiel. Hay novedades en la causa. Hay novedades, Agus, porque hoy quedaron detenidos después de presentarse en los tribunales de Tucumán. Esto fue después del mediodía. La decisión la toma Eugenia María Pose, que lo que ordenó fue la aprehensión después de lo que fue la declaración de la denunciante en Cámara Gessel. Lo que debe haber sido esa Cámara Gessel, para que después de lo que fue, decíamos, la declaración de la periodista deportiva de 24 años, haya sido esa la decisión. A ver, es la tercera testimonial que da la víctima. La Cámara Gessel duró más de tres horas. Más de tres horas estuvo declarando. Y hay imágenes dando vueltas de, fundamentalmente, Sosa. llegando con su mujer. A declarar. Sí. Datos. Digo, dentro de lo que son estos contextos, estamos hablando de Sebastián Sosa, uruguayo, él, 37 años, casado con hijos. Brian Cufre, 27 años, casado con hijos. Abiel Osorio, 21 años. El que quizás, en este caso puntual, era el que, vos podés decir, bueno, dentro de lo deportivo, con mayor proyección. Bueno, esto claramente baja, esa proyección. Y José Ignacio Florentín, de 27 años, el paraguayo. A ver, la única medida dispuesta hasta el momento era no salir del país por 90 días. Ayer se estaba hablando de que el paraguayo se había fugado. No, nada de eso. Fueron solo rumores porque hoy fue a declarar. La fiscal le preguntó a los abogados defensores de los cuatro acusados si estaban dispuestos a brindar los celulares y también hacerse pericias de ADN. Ellos dijeron que sí, aceptaron, así que también están los celulares y en breve también las pericias de ADN. Y por ahora, Agus, están detenidos por 48 horas y todo va a depender de la audiencia este miércoles. ¿Por qué? Porque si el juez dice que no corresponde la detención, obviamente que van a ser inmediatamente liberados. Hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, reflexiones al respecto, si quieren. También la actitud de Vélez, ¿no? Digo, en este caso, lo que hay que decir, Vélez es uno de los clubes que fue el primero en sacar el famoso protocolo de acción contra casos de violencia de género cuando estaba Paula Ojeda dentro del club. Paula Ojeda, una abogada, representante ella también de los derechos de las mujeres y ha cubierto varios casos de abuso. Y la nombro porque después es Claudio Tapia el que se la lleva a Paula Ojeda a la Asociación del Fútbol Argentino cuando empiezan a surgir estos casos y se pedía una representante mujer en la calle Viamonte, por supuesto, ¿no? Vélez saca comunicados automáticamente después de cada una de las noticias que fueron sucediéndose y hoy no se quedó atrás porque Vélez saca un comunicado y el comunicado decía se dispuso el inicio de un sumario interno para que a la máxima brevedad se determinen las medidas definitivas a tomar respecto de los cuatro jugadores. Y también en ese mismo comunicado, que lo pueden encontrar en velez.com.ar, dice el club comunica que en el día de la fecha se resolvió la suspensión del contrato de trabajo de los cuatro jugadores. Esto tiene una antesala, compañeros, y por qué la nombraba a Paula Ojeda. Porque cuando Paula Ojeda estaba en el Fortim y cuando llega Ricardo Centurión a Vélez, él venía de astillarle dos dientes a su pareja y llega como refuerzo de Vélez. Entonces, lo que se empieza a incorporar en los contratos de Vélez es una cláusula por violencia de género o disciplina. Y o disciplina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vos te mandás alguna, jugador de Vélez? Vos estás firmando esta cláusula en tu contrato. Entonces, existiendo esa cláusula en los contratos, también por eso el comunicado de Vélez diciendo esto, que se comunica, repetimos, la suspensión del contrato de trabajo de los cuatro jugadores. Porque, Natu, corregime, cuando fue el caso Villa y demás, uno de los argumentos que tenía Boca, es decir, no podemos ir contra la libertad de trabajo del jugador cuando el jugador no está condenado ni privado de su libertad, no le podemos impedir trabajar. Eso es decir. En Boca no figura esta cláusula, que sí figura en Vélez. A hoy es el único club en el cual figura esta cláusula. Por eso, al incorporar esta cláusula, al iniciarse la investigación judicial, se activa automáticamente. Se activa y se activa el protocolo. Digo, cuando hablamos del área de géneros o el área en Boca, me acuerdo que nunca estaba la palabra géneros adentro de lo que era el nombre, se llamaba, no sé, área de discriminación y no sé qué, automáticamente se creaba el área y es interesante, marco este asterisco en la línea histórica, porque es interesante cuando empieza a suceder hacia dentro de los clubes la política de acción con relación a los derechos de las mujeres o casos de abuso y demás, porque es cuando se frena la pelotita en la pandemia. Cuando se frena el fútbol, lo que no se frenó, todo lo contrario, fueron las cuestiones que tenían que ver con la aplicación de políticas hacia adentro con relación a esto, ¿no? Casos de abuso, qué pasa y demás, y fue a partir de la pandemia donde empiezan a surgir los protocolos de acción contra casos de violencia de género en los clubes. No todos los clubes de primera división lo tienen, la mayoría, no todos. Hay un análisis toxicológico que es la próxima prueba también que se espera, estamos hablando de sangre y orina a chequear, ¿por qué? Porque en una de las declaraciones que hace la denunciante, ella dice, ¿no? Cuando cuenta y demás, bueno, han habido un par de chats dando vueltas, ella cuenta que cuando se despierta, la sensación era de que estaba drogada, porque se había tomado dos birras y un ferné, con eso no te desvanecés, o por lo menos ella decía que eso no la habías desvanecido, por eso también ahora los análisis toxicológicos tan claves. Y hay una cuestión, Abus, que cuando vos estabas encarando lo de Boca y los ejemplos de Boca, Vélez ya tuvo casos. Claro, sí. Lucero. Hace un poquito. Exactamente. Con Almada, Tía Balmada, ¿no? Exacto. En una quinta, ¿no? Todos estuvieron en el club. Exactamente. Ricardo Centurión y demás. Ahora, acá hay un dato clave en toda la investigación y lo veníamos contando la semana pasada. Acá está el club de por medio. Esto fue en una concentración. Ya no fue en un ámbito privado, en la casa de algún jugador. No fue, como el caso Villa que fue en su casa en el country. No fue en una quinta que alquilaron los jugadores de Vélez. No fue en la casa. Esto fue en la concentración del Hotel Hilton en Tucumán, después de empatar 0 a 0, cuando Vélez visita Atlético de Tucumán. Esto fue en una habitación de la concentración. Entonces digo, está el club de por medio. Los jugadores recibieron a una mujer en una habitación a la cual la invitaron y la invitó Sosa puntualmente y le dijo, subí directamente a la habitación 407, trae Fernet, trae birra, que si el utilero les consiguió una birra y demás. Entonces, acá en toda la investigación, por eso digo que Vélez no se podía hacer el sonso con respecto a las decisiones porque estaba íntimamente involucrado. Antes, cuando estaba Paulo Ojeda, recordemos que llega la nueva dirigencia de Vélez a fin de año, cuando estaba Paulo Ojeda y cuando se iban a concentraciones y demás, a familiares, a visitas, a lo que sea, no se las podía recibir en las habitaciones. Entonces, bajaban al hall y todas las visitas de familiares, lo que sea, se hacían en el hall y era de público conocimiento con quien tenía relación cada uno de los integrantes de ese plantel concentrado. Claro, porque está en juego el patrimonio del club. Está en juego, pero está en juego también. Digo, no minimizo lo de la chica, ni mucho menos, sino que viéndolo de grado institucional, digo, vos tenés que proteger los intereses del club como funcionario del club. En ese marco, no podés permitir que una joven de 24 años entre sola al hotel a la habitación de un jugador. Totalmente. No lo podés permitir, porque ponés en riesgo el patrimonio del club. Más allá, esto, no minimizo... Ah, es consecuencia de no se entiende. No lo minimizo. Digo, cada uno tiene que... El club es responsable en tanto y en cuanto. Los jugadores son patrimonio del club. Vélez por esto va a perder muchísima plata. Olvidate. Muchísima plata. Porque, bueno, Sosa, por ahí, es un jugador que no tiene valor de reventa, con 37 años, arquero. No, bueno, pero sí era el caso de Abiel Osorio, que 21 años y con una proyección. Bueno, también. Son jugadores que son parte del patrimonio del club, que, digamos, cuenta así económicamente en los balances del club. Totalmente, totalmente. Los jugadores. Que siempre es la herramienta argumentativa por parte de los clubes. No, bueno, no, hasta que no se demuestre lo contrario. Hay algo, Agus, Guido, en este caso fundamental. Yo creo que lo que más necesita la dirigencia del fútbol argentino son decisiones ejemplificadoras, tanto para dentro de los clubes como también de vidriera para el resto de los clubes. ¿Se entiende lo que voy? Y cuando digo instituciones, no me refiero netamente a las instituciones de clubes de primera división, que es donde se mueve la papota, donde está. No, digamos, no estamos hablando de eso. Sino también, digo, los clubes de barrio. Porque si un club de primera división como Vélez toma tal determinación y tal decisión, también es una medida ejemplificadora para los próximos jugadores, que era lo que pretendía esta cláusula dentro de cada uno de los contratos, sino también para las futbolistas que están ahí adentro. Porque muy poco se habla de cómo influyen estos casos de abuso cuando también adentro de esos clubes hay mujeres que juegan a la pelota. No, por supuesto. Entonces hoy las pibas que visten la camiseta de Vélez, dicen, ah, bueno, un poco defendidas. Digo, estamos dentro de un club que por lo menos escucha a la víctima en este caso. Porque vamos para decir, che, Nato, igual hay un gris legal porque no están imputados y el club igualmente los saca y les rompe el contrato. Bueno, eso está en el contrato. Digo, depende de cada uno de los clubes. Por eso te digo, no todos los clubes de primera división cuentan con esta cláusula porque es un desafío también para los clubes decir, bueno, agrego esta cláusula y ante cualquier situación de un jugador violador, que hay un montón, tomo esta determinación. ¿Se entiende? Se entiende. Y no solo basta con la cláusula, también hay que prevenir. Totalmente. Prevenir que no hay sobres en este caso. Totalmente. Cierro con la última porque cuando estábamos entrando al programa, Godoy Cruz tiene dos jugadores, Julián Encina de 19 años y Enzo Tejada de 18, que quedaron detenidos hoy en una causa por delito de abuso sexual agravado con acceso carnal iniciada en noviembre de 2023. Tenían que fijar domicilio, no lo hicieron y no solo eso, sino que hay pruebas genéticas en la ropa de la víctima que por supuesto los complican. Por eso hoy no solo estamos hablando de Vélez, sino también de Godoy Cruz.